Señoras y señores, estamos 4, 4, 4 de enero del año 2021, ¿verdad compadito? Queremos, queremos por ahí darles saluditos al novio René, René Morales y su apreciada esposa, ¿verdad señoras? Pues hoy se convierte, se convierte en marido y mujer, ¿verdad señores? Cuidado, para que... Ahora sí que nosotros estamos trabajando para ellos, así que caballeros, vamos a dar inicio, vamos a dar inicio con este, con este vals que les traemos preparado para todos y para todas que se encuentran hoy en esta bonita y velada noche. Caballeros, iniciamos. Felicidades, enhorabuena señores y señores. A mi que nada, saludando a todos ustedes, dos mil de ahorita. Con el permiso de nuestro señor, el lodo poderoso, desde arriba, en Israel, vamos a darle inicio a los vals de nuestro amigo, René Morales, y que ordina Sánchez, al carmar, un círculo, un círculo muy enorme, señores y señores, que se vea, que se vea, que estamos de fiesta. Ahí vemos, señoras y señores, un aplauso fuerte, vemos, a un novio, René Morales, bailando sopal, con su señora, esposa, que ordina Sánchez, felicidades, enhorabuena. Y por supuesto, como deben decir, hoy en esta noche, vamos a pedirle a la primera, y a la primera persona que pase a bailar, con el novio, a la madrina, con propuesto, la madrina primera, a Mariana Sánchez, y Magdaleno Sánchez. ¡Gracias! 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 published the justin cells! Sergio Sánchez y mi esposa Marquita Peñez Enhorabuena, señoras y señores ¡Llegan los aplausos! 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 Enseguida le pedimos a Guillermina Morales y Javier Gáñez ¡Llegan los aplausos! 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 Alberto Sánchez Y Victorino Sánchez Venimos a hablar, caballeros Que nos escuchen que estamos en fiesta A continuación Sombramos a Beatriz Sánchez Y Victorino de la Cruz Enhorabuena señores y señores Beatriz Sánchez Y Victorino de la Cruz Muchas felicidades A continuación nombramos para Flaizy Sánchez y Teresa Sánchez ¡Buenos abrazos, caballeros! ¡Buenos abrazos! A continuación le damos la bienvenida Para Flaizy Sánchez y Isabel Reyes Flaizy Sánchez e Isabel Reyes Vamos a hablar de la detenida Y recibamos a Isaac Sánchez y Vanessa Sánchez ¡Buenos abrazos, caballeros! ¡Buenos abrazos, caballeros! Enseguida le damos la bienvenida Y 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 al señor Eliseo Sorales Y Regina Rocha ¡Buenos abrazos, caballeros! ¡Buenos abrazos, caballeros! ¡Buenos abrazos, caballeros! ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! ¡Enhorabuena! A continuación, nos veremos a Francisco Sanchez, el Anabellín Sánchez. ¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.